Patricio Récord y Producciones Latinas presenta After Party Domingo 13 de Agosto Gran Noche de Estrella 100% Familiar Con la presentación de El Chicanito Ecuatoriano El baile de mi sombrero Se baila de esta mantera Manolo Que lo daría yo Porque te quiere Lady Laura Este es mi poncho viejo Ay, ay, ay María Chunchu No seas así Con la animación de J.C. Patricio Y el Pato Ramírez Te esperamos en el nuevo rodeo Restaurante 2709 Isla y Street Minneapolis Minnesota Informes al 612-232-5813 O al 612-267 51-55 No te lo puedes perder ¡Gracias!